¿Ani estás en línea? ¿Estás ahí Ani? ¿La hermana de Jonathan? Hola, sí. Buenas tardes, José María. Ah, la mamá. ¿Cómo es tu nombre? Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Imagino que debe ser un tema muy complicado para vos hablar. Sí, sí, pero voy a hablar como mamá, como la persona que conozco, que conozco toda la familia, que parte crié mis nietos yo, trabajé toda mi vida para criar mis nietos hasta hace dos años que estuve trabajando en un café. Bueno, toda la vida estuvieron viviendo conmigo hasta que Jonathan se lo llevó a trabajar a Darío, a Paraguay, y ahí Darío recién pudo comprar su casa. Darío, ¿quién es? Darío es mi hijo mayor, el papá de Valentina. De esta chiquita, si no la nombremos mejor. Si no la nombremos, por favor, por una cuestión obvia. Pero vos, ¿cómo te enterás de esto? De esta acusación. ¿De la acusación? Sí, te enterás previo. Me entero por la mamá de la nena. ¿Te lo dice la mamá? La nena estaba en casa del día viernes al día lunes. Como hacíamos todos los fines de semana, yo me traía a los nenes. Yo voy a tener mi oportunidad, chicos, de mostrarle y comprueba todo y ver el abandono, que lo puedo hablar con total autoridad, porque soy su abuela y porque fui siempre responsable. El abandono de esos niños, sí, es vergonzoso que un niño de 15 años viva con su novia y que ahí vivía la nena. Es vergonzoso que en la casa los fines de semana se juntaban 40, 50 pibes. Yo, por eso iba a los viernes y me retiraba a los nenes y me los traía hasta que le pedí, por favor, a Darío que vendiera esa casa porque esa casa se iba a transformar en una desgracia. Entonces Darío accedió a vender la casa y, bueno, y yo me lo tomaban alcohol, bueno, vendió, le compró la casa a ella. Yo tengo un nieto de 7 años, Alessandro, con síndrome de Down, ¿sí? Que es el hermano de Valentina y el hermano de Agustín, ¿sí? Yo me los traía a los dos chiquitos. Bueno, Agustín se iba a la casa de su novia, iba, venía, venía también, los sábados yo lo iba a ver jugar. Es más, el nene hace dos o tres años que no iba más al colegio. Yo este año, te digo, la responsabilidad mía, ¿sí? Yo este año al nene le conseguí club que te puedo, es decir, justificar todo. No entiendo el porqué, porque Jonathan toda la vida ayudó. Cuando Jonathan venía acá, pocas las veces, porque estaba afuera, pocas las veces yo venía en el día y se iba en el día y cuando quedaba era disfrutarlo como, no sé, capaz que no éramos normal desde la forma de estar pendiente de Jonathan todo el tiempo. Pero entonces, pero dentro de ese cuadro familiar que vos estás comentando, ¿por qué entonces todos los misiles apuntan hacia Jonathan? ¿Por qué es así? Bueno, vamos a, con las pruebas y con todo, vamos, y yo voy a tener la gran satisfacción de que ustedes me cedan el lugar y lo que yo estoy diciendo, yo no soy, yo no soy una madre enferma, crié a mis hijos sola y no soy una madre enferma, porque yo si mi hijo hubiese dudado que tenía un problema, hoy no estaría poniendo la cara a defenderlo, no, estaría hablando con un psiquiatra o un psicólogo que lo traten, por cuidado, porque yo también acá en casa tengo una nena de siete años que es mi nieta y lo ama con locura. ¿Y cómo fue tu reacción cuando la madre, cómo fue tu reacción cuando la madre de la chica te lo cuenta de la menor? ¿Cómo, cómo reaccionaste vos como mamá? No, yo le paso, mirá, yo te voy a contar muy breve, ¿sí? Y yo voy a tener oportunidad de hablar con ustedes. El día lunes ella viene a retirar a Valentina, porque no había querido al colegio, estuvo del viernes al lunes. La nena con el teléfono, entonces ella dice, no, le voy a sacar el teléfono, qué sé yo. Bueno, se van. El día martes me llama mi nieto llorando, no, mirá lo que pasó. Pero ¿cómo? Viste, la llamo a mi nuera. Yo todos los meses le pasaba la cuota alimenticia, ¿sí? Habíamos arreglado para el día miércoles que íbamos al súper y yo gastaba todos los meses diez mil pesos en cargarle el carro y darle para algunos pequeños gastos, que tampoco se hace mucho. El día miércoles vino a casa, no vino a casa, nos encontramos en el súper porque yo tengo los mensajes, fuimos a comprar, me abrazo, no, quedate tranquila. Yo seguía pensando que era mentira lo de la denuncia. ¿Pero ya te lo había dicho a vos o te había contado la denuncia? El día martes me dijo, no, pasó. Por eso, el martes ya te lo había contado, claro. Claro. Entonces yo agarro, dice, bueno, voy al súper, me encuentro en el súper con ella. No me sale una palabra. Y ella abrazándome. Y supuesto, la nena pasó en mi casa. Yo te pregunto a vos, ¿vos vas a querer ver la persona? ¿O qué lo haces por interés porque te llenan un carro de mercadería? No, no lo puedo entender, ¿viste? A mí no me entra en la cabeza porque gracias a Dios se lo vuelvo a repetir y les hablo con total respeto, ¿sí? No se me pueden mentir, en la cabeza cosas de mentes enfermas. No sé cuál es el fin. Pero Marta, la nena... Mira, yo trato con los psicólogos, psiquiatras, porque quiero encontrar... ¿La nena también miente, Marta? ¿Sí? ¿La nena miente también? ¿Tu nieta miente? No, no, yo no puedo decir, no puedo, no puedo hablar de la menor porque te digo, es mi vida. Y más te voy a decir, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Marcela, Marcela, era mi vida, era mi vida, Valentina. Eran mis ojos. Valentina es como que la parí yo, te lo digo así, porque es idéntica a mí. Entonces yo... Era mi vida. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Vos sabés en qué situaciones soy yo? Yo perdí a mis nietos, perdí los fines de semana de estar rodeada de mis nietos. Pero perdame, ¿por qué decís era? ¿No la ves más ahora? No, yo no puedo, yo no la quiero ver más en mi vida. Pero es una nena, es chiquita. Porque yo confía, no, sí, sí, yo te entiendo perfectamente, pero no equivocarse de esta manera. ¿Pero qué culpa tiene ella, Marta? Marta, ¿vos creés que la madre pudo haberla manipulado? Ella tenía la mínima duda, te digo, ella venía a mí y era la total confianza conmigo, ¿sí? Pero es muy chica, Marta. ¿Cómo te va a hablar aún? Sí, no, yo entiendo. Ella, por ejemplo, no hace mucho quiso hablar conmigo, yo la atendí y me puse muy mal y le dije, no puedo seguir hablando, no puedo seguir hablando porque estoy mal. Porque está mi hijo metido en esto. No, entiende, está con otro hijo también. Está mi hijo metido, no es el vecino, ¿entendés? Pero entonces para todos ustedes, para ustedes es una farsa que se armó para perjudicar a Jonathan. No sé, no sé, José María, no sé, no sé. ¿Pero qué es una manipulación que pudo haber hecho su mamá? Por eso quiero y te digo, yo te digo, nosotros tenemos muchísimas cosas que van a ser presentadas a la justicia porque no tuvimos la suerte de presentar nada porque confiamos en un abogado que no abrió el expediente. Lo único que hizo es sacarnos la plata. Claro, Ani recién lo decía que Jonathan no había sido notificado. Entonces, por eso Jonathan, en las tres citaciones, las tres citaciones no se lo identificaron a Jonathan, por eso Johnny le piden la captura. Sí, ahora te pregunto, Marta. Porque nadie le comunicó. Te digo, yo tengo conversaciones, ¿dónde, cómo está? Un día yo, vengo de México hace 20 días, ¿cómo está? Habla entonces Jonathan, me pone en voz alta, mamá, quedate tranquila, me pasa con el abogado, me dice, quedate tranquilo, seguí disfrutando tu hijo, acá está todo bien, está la estrategia, ya tengo toda la estrategia, papá, papá, me hizo una historia que sinceramente, te digo, es una palabra muy fuerte que no te puedo decir, no se juega con los sentimientos, porque esto del primer momento del día, no sé, de que nosotros hablamos en mayo, que contratamos a esta persona, hubiese dicho, no, miren, yo no me hago cargo, o sí, o a ver. Vos hablás del abogado. ¿Sabés cuánto nosotros, eh? Perdón, vos hablás del abogado, digo, malas experiencias con abogados habrán tenido muchas personas que en algún momento lo han contratado por una necesidad de defensa, como es este caso, pero lo que te quiero preguntar es, vos estuviste en México hace poco, decís, o sea, que tenés comunicación con tu hijo, hablás con él, o sea, hablás... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, ¿sabés cuándo es la última vez que yo hablé con mi hijo? ¿Sabés cuándo es la última vez que yo hablé con mi hijo? ¿Cuándo? A las 2 de la mañana. ¿Qué hoy? Antes de ser detenido. No, 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 estaba ahí en la alcaldía, le pasaron el teléfono y que él hablara, ese es mi hijo, le está preocupado por la familia, porque fue toda la vida, él viajaba y venía con valijas y valija, él vivía para la familia, como lo sigue haciendo él continuamente, ¿me entendés? Él continuamente ahora piensa cómo estamos nosotros, él quiere que nosotros estemos bien. Vos como mamá creés en su inocencia.